El nuevo sistema de justicia penal en México es la respuesta a la demanda ciudadana que exige soluciones inmediatas a un problema de confianza en nuestro sistema de justicia. Centra su mirada en la búsqueda de la verdad y en el respeto a las garantías individuales de hombres y mujeres. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este nuevo concepto obliga a modificar actitudes, funciones, principios y estructuras de quienes administran, imparten y procuran justicia. Este sistema establece también nuevos caminos, más ágiles y justos para la solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de controversias, que dejan el camino penal solo para la persecución de delitos graves o de aquellos que no encontraron solución en los medios alternativos. Al modificar todo este sistema se pretende el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito. Gracias por ver el video.